Hoy yo te encontraré, te veré, te parecido a algo que me guste, yo no puedo ir a él que brinca, pero tú no Alecí No 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 Feliz cumpleaños Oliva, te queremos felicitar por tu cumpleaños y estamos muy contentos de que seas parte de nuestra familia y que siempre estás ahí por todos Gracias por todo Oliva y espero que te la pases bien Oliva te quiero desear un feliz cumpleaños Espero que te la hayas pasado muy chido en México Gracias por darlos a Daniel, Sophie y a Sisi Happy Birthday Que es una buena muchacha Que quiere mucho a mi hijo Una buena compañera en el trabajo Y ya es como otra hija para nosotros Es una otra hija para nosotros Tenernos buenos hijos hermosos y cariñosos Y gracias Oliva, gracias por ser una buena persona Te queremos mucho Te queremos mucho mi hija Que sentí yo cuando se integró Oliva a nuestra familia Pues mucha felicidad La verdad de ella es toda mi alegría Estoy agradecido por todo Por nuestra familia Quiero decirle que la quiero muchísimo Que la amo Y que es todo para mí Y este Feliz cumpleaños mi amor Que cumplas muchísimos años más Te amo El que me admiro de... El que me admiro de... Hace mucho tiempo no me enamoraba de unos ojos tan bonitos, comunes de los sanos brillos. Era lo que menos en mi plan estaba, aunque te admito que a veces soñaba con la belleza de tu mirada. Quiero llegar el ritmo de tu corazón, para bailar entre los dos esta canción, la verdad, me estoy volviendo a enamorar, la verdad. Quiero que sepas que lo que yo siento por ti, es amor, ganas que me hace inútil, el corazón, roga que me hace inmune, ante el dolor, gotas de agua dulce. Rayo de sol, lo que yo siento por ti, es amor, ganas que me hacen útil, el corazón, roga que me hace inmune, ante el dolor, gotas de agua dulce. Rayo de sol. Rayo de sol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!